Entonces, la libertad que tienen los ciudadanos para poder decidir por quién votar se pone en riesgo como en las épocas del viejo PRI, en donde todos recordamos cómo en la elección de Salinas de Gortari, Manuel Barlet, secretario de Gobernación, tiró el sistema cuando iba ganando el ingeniero Cárdenas y cuando se prendieron las computadoras ya iba ganando Salinas de Gortari. Por cierto, Manuel Barlet, hoy cómplice del Ops Obrador, como director de la Comisión Federal de la Universidad, son las viejas mañas del pasado, pasado que la izquierda, la derecha y los ciudadanos en general, con mucho esfuerzo durante décadas se construyó. Voy a dejar algo que es bien importante. Las últimas cuatro reformas electorales importantes se han hecho por consenso. Todos los partidos políticos los hemos acompañado. A mí me tocó votar a favor de una reforma político-electoral en 2014 como diputado y lo hicimos junto con los diputados que hoy están en Morena. Hoy se quejan de las reglas que ellos junto con nosotros pusieron y hoy pretenden, por primera vez en décadas, hacer una reforma político-electoral sin el consenso de la oposición y, por supuesto, sin los votos de la oposición porque no vamos a permitir regresiones. Y el último punto, que es terrible, acaban con los diputados de mayoría. La gente sale a votar por diputados como yo, que hemos ido a pedir el voto, que nos hemos ganado la confianza de la gente trabajando, que nos debemos a esta gente que está aquí. Se acaban los diputados de mayoría y quedan exclusivamente listas plurinominales regionales que lo que pretenden es que Morena y sus aliados tengan mayoría constitucional para poder cambiar a su contentivo de la Constitución y con eso acabar otra vez con un régimen de libertades y lograr un estado de control. Por eso estoy convencido, esta es la reforma o la propuesta más nociva que hemos discutido y que personas de nuestra edad hayamos visto. Los que tenemos menos de 40 años, bueno, yo tengo 41, perdón, nunca nos había tocado ver una iniciativa tan regresiva como esta. Por eso la importancia, por eso tanta gente ha salido a las calles de todo el país a exigir que esto no suceda. La buena noticia es que estoy casi convencido que esta reforma nació muerta y que el martes vamos a votarle al presidente de la República en contra de la oposición a esta iniciativa constitucional. ¿No hay ninguna bondad en la iniciativa que propone el presidente de la República? Absolutamente ninguna. Partamos de una base. Podíamos y propusimos una mesa de diálogo. El plan estuvo en esa mesa, pero nada de lo que platicamos se tomó en cuenta. Y por lo tanto vamos a ir en contra y esperemos ver qué pasa, porque lo grave de la historia es que como el presidente ya sabe que su reforma constitucional nació muerta, pues entonces ahora parece que quieren hacer un plan B sobre las rodillas y el miércoles o jueves presentar reformas legales que pudieran ser inconstitucionales. Lo que yo le digo a todos los ciudadanos es que vamos a defender a muerte nuestra democracia y a muerte su libertad, porque el voto es lo más importante que ustedes los ciudadanos tienen, el poder elegir cuando alguien hace bien las cosas, que repita, y cuando no, que se vaya. Eso es lo bonito de la democracia. No hay dictaduras, hay divisiones de poderes, hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial, a diferentes niveles de gobierno. Eso es lo que no podemos permitir que acabe, porque todos acabaríamos teniendo una dictadura como la que hay en Venezuela o en Cuba. ¿El presidente va a hacer coraje otra vez? 100%, te la dedico, a ti y a todos. ¿El presidente va a aprobarse ese plan de cuándo se puede aplicar esta nueva democracia? Bueno, ellos tienen la mayoría legal, por lo tanto, seguramente, son especulaciones, pero dicen y sobre todo en este gobierno que piensa mal en latinadas, que van a tratar como lo hicieron en la Guardia Nacional, que aprobaron una ley notoriamente inconstitucional, y nos vamos a ir a la Corte, y vamos a defendernos hasta las últimas consecuencias, para que, aunque se apruebe, no entre en vigor y no funcione en las elecciones, sobre todo en 2024, que se harán elecciones sumamente importantes, porque estará en juego el Congreso, la Presidencia de la República, un gran número de estados, de municipios, y no podemos permitir que las reglas del juego, que el árbitro, más ahora que estamos viendo el Mundial, que el árbitro esté viciado. Ocupamos que vean el mejor, o por lo menos, el que los ciudadanos digan, pero no el que diga la autoridad. Primero, la militarización, que después ahora viene lo delito. ¿Dónde crees que la reforma del presidente, sin duda, buscan un solo objetivo? Ese objetivo no es acabar con la pobreza. Hoy tenemos 10 millones más de pobres de los que teníamos cuando el presidente López Obrador empezó, el primero de diciembre del 2018. 8 mil pobres más todos los días en este país. Vemos la inflación, que tiene niveles catastróficos. El salario cada vez alcanza para menos. No hay más empleos. El Producto Interno Bruto de México es más pequeño. En fin, sus decisiones no son para avanzar económica, social, no, son para controlarnos a todos. Él prefiere un país pobre, pero controlado por él, y no lo vamos a permitir. Somos 130 millones de mexicanos, pasamos de ser la unidad de economía del mundo a la quinceava con López Obrador, pero vamos a seguir peleando. Valemos mucho más que una sola persona. Ricardo, este puente arrancó el gobierno de tu hermano, ¿cuál es la importancia de este puente en particular? La verdad es que es una deuda histórica que tenían los gobiernos, todos, con San Miguel de Allende, con los habitantes de todas estas comunidades muy importantes de nuestro municipio, no solamente las ineditas. Hay muchísimas comunidades del otro lado del puente que todos los días cruzan para ir a trabajar a San Miguel de Allende y que requieren este puente para poderse comunicar. No hubo dinero en muchos años para hacer ese sí zumbado, que funcionó, que le dio vida y movimiento un poco, pero que no era la solución. Este puente será una solución no a diez ni a veinte, sino seguramente a cincuenta años. Yo en lo personal le agradezco mucho al gobernador Diego Sinoé, y 100% del recurso fue recurso estatal. Y la verdad es que creyó en San Miguel, porque hoy esta arteria, este puente, ya no nomás es local. Desde que se habilitó la cartera del Cruz del Palmar para acá, se convirtió en el acceso principal de Guanajuato Capital, de Silado, del aeropuerto del Bajío, de León. Entonces es la bienvenida a nuestra ciudad. Yo recuerdo que yo decía que era increíble que cuando entrabas a San Miguel, aquí por la estación, te recibían y parecías que estábamos llegando a Ciudad Juárez en los ochentas, hasta que junto con los ciudadanos logré en la alcaldía en cien días construir ese acceso. Pero sí ha faltado este puente tan importante para que no sintamos orgullosos los argentinos de que hay obras importantes y que desde que entres digas, caray, ¿dónde estoy? Estoy llegando sin duda a la mejor ciudad de este país. ¿Deberemos en más eventos junto con el alcalde? Yo siempre voy a donde me invitan y por supuesto siempre acompaño a mi gobernador a todos lados. ¿Y qué va a haber para después de que termines el trienio? ¿Sigue la carrera en otro ámbito? ¿Buscas algo más? Me apasiona la política, me apasiona el servicio. Soy un hombre que ha dado resultados en todos lados, en donde he estado. Por algo la gente me ha seguido dando su confianza. Y si pudiera ser presidente, sí sea ser presidente. Y si no, por lo menos gobernador, por supuesto. ¡Ah, muy bien! ¡Ay, qué chico! ¡Súchigado! ¡Sí! ¡Gracias!